¿Por qué te gusta más la torta de Taco Bell que la de la lonchera? Más grande esta, llena más. ¿No le eches las salsas picantes? No le eches mucho porque son bien picantes. Kevin quiere torta de lengua. Yo quiero torta de lengua. Y Ashley quiere pizza. Pizza para Ashley. La monita se puede comer a su cuarto, no quiere comer en el comedor. Queso y queso, cualquiera. Y yo con la tortita de lengua. ¡Ay! Pasamos la salsa verde. Perita de buen provecho. Esa pica más, la clarita. La verde oscura no es tan picante. Parece que va a llover. A comer. Tortas y pizza. Feliz noche. Elena, Susana. Maggie, Lily. Karen y Luna, Sol. Solecito. Rico. Delicioso. Feliz noche. Ginete cuatro. Kingman. Carismático. ¿Quién quiere torta o pizza? Feliz noche. Hasta mañana. Chao, chao. Chao. Chao.